Bueno, Rochaldón, de hoy, es que recasco Gurekin de Gotea Dick. Empezamos a jugar con el balón esperando que vengan las buenas, así que nada. Va a ser un gusto estar aquí con cuatro personas que nos han hecho pasar muy buenos ratos, que nos han dado grandes alegrías, algún disgustillo también, pero luego por eso las alegrías también son mayores. Después de pasar por los disgustos, si no, no tendría gracia. Bueno, estarán Maggi, Torre, Manu, Lareo, están aquí Manoli y Miquel ya con nosotros. Y bueno, no vamos a hacer un repaso de trayectorias, pero bueno, sabéis que son personas, es curioso, porque son personas que han vivido experiencias muy fuertes y nosotros las hemos vivido con ellos desde otro punto de vista. Son personas que han ganado títulos de Copa o casi títulos de Liga, que han hecho partidazos de Champions, eliminatorias. Son un lujo de trayectoria deportiva en la que les hemos acompañado. Es una situación un poco extraña. Ellos hacen y los demás miramos o seguimos. Bueno, hoy vamos a hablar con ellos de la vida fuera del fútbol. El fútbol es uno de los mayores fenómenos sociales que hay. Es un deporte al que miran miles, millones de personas que están atentos, analizándolo todo, aplaudiendo, pero también criticando, juzgando. Y bueno, queremos saber cómo afecta eso a la vida de estos chicos y chicas jóvenes que de repente con 20 años, con 20 y poco años se ven en ese foco y sobre todo cómo viven además del fútbol o en paralelo al fútbol o al margen del fútbol cuando el fútbol es su trabajo. Si eso te ocupa todo, te invade todo, te condiciona al resto de tu vida. Si todavía puedes hacer algo más, si tienes ganas de hacer algo más, inquietud por hacer algo más, posibilidad. Bueno, son cuatro casos bastante variados, me parece. Bueno, y Manuel y Miquel están retirados como futbolistas, aunque siguen más o menos cerca del fútbol. Maggi y Manu están tan activas que todavía ni siquiera han podido llegar aquí porque están muy activas. También es verdad que las circunstancias del fútbol femenino y masculino son muy distintas y la vida que han tenido como jugadores Miquel y Manol seguramente era bastante distinta de la que tienen Maggi y Manu. Y luego cada uno de ellos tiene su camino. Miquel ha hecho una trayectoria bastante nómada. O sea, juegan la Real, el Numancia, el Bolton, Tenerife, terminaste en Real Unión, no sé si me dejo alguno por ahí. Y el Charlton. Y el Charlton, que es verdad. Aquí tenía apuntado, ahora entreno al anti-huoco, pero me acaba de informar de que ya lo han echado. Así que, ¿lo podíamos contar? Bueno, sí, ¿por qué no? Bueno, ha cesado temporalmente en su actividad, podemos decir. Luego hablamos de esto, Miquel. Y bueno, las chicas también se han movido mucho, ¿no? Maggi, que es muy joven, pero ha jugado, pues empezó en Athletic, se fue a Extremadura a jugar a Santa Teresa, Betis, la Real. Ahora, si no me equivoco, creo que está estudiando Medicina, además. Manu, pues también jugó en la Urrera Vitoria, Atleti, Valencia, Real. Creo que también estudia, me parece, que empresariales. Luego lo comentamos con ellas. Y Manol estuvo casi toda la carrera profesional en la Real, salvo en el Castellón un año, me parece, ¿no? Medio año hoy. Medio año. Y bueno, Manol tiene la experiencia de ser un jugador de casa que ha triunfado en casa y ha sido, creo que, uno de los jugadores especialmente queridos por la gente, ¿no? Una popularidad bastante grande y unos últimos años, pues también difíciles por las lesiones y supongo que experiencias complicadas, ¿no? Así que bueno, todos han vestido la camiseta de la Real. Real, creo que los cuatro también han vestido la camiseta de la Atleti, me parece, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Curioso, detalle. Y bueno, pues practicando el mismo deporte han vivido circunstancias diversas, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar que nos vayan contando. Bueno, lo primero que os quería preguntar es que cuando anunciamos esta mesa, y nos ha pasado ahora mismo una entrevista en la radio también, la mesa se llama La vida fuera del fútbol, y veo más de una persona que nos dijo, joder, La vida fuera del fútbol, pero ¿qué pasa? ¿Que Maggi y Manu también se han retirado ya o qué? ¿No? Y la gente pensaba que es una mesa sobre gente ya retirada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que creo que a veces pensamos que un futbolista solo tiene vida más allá del fútbol cuando se retira, ¿no? Entonces, parece que cuando jugabais a fútbol no había nada más en vuestra vida, ¿no? Entonces, os quería preguntar un poco cómo era vuestra vida cuando erais futbolistas, profesionales en activo, con una dedicación muy grande y si hacíais algo más, si teníais tiempo o ganas o teníais que estar muy replegados para dedicarlo todo al fútbol, ¿no? ¿Cómo era, desde ese punto de vista, fuera del fútbol, esos años de actividad profesional? Manuel. Bueno, hasta el León. Sí, yo creo que cuando estás en activo, pues al final, lo primero que tienes en la cabeza es el fútbol, ¿no? Y todo lo demás viene aparte. Entonces, bueno, no piensas en hacer otras cosas más allá del fútbol y en tu cabeza está el fútbol y descansar y comer bien y entrenar y el fútbol y tal. Y estás muy metido en ese núcleo. En ese núcleo, evidentemente, tienes muchas ideas y muchas cosas que quieres hacer. Siempre estamos pensando casi, cuando deje, cuando deje, cuando deje, porque parece que te estás dejando muchísimas cosas, porque probablemente tus amigos están escuchando planes que tú no puedes hacer y vas haciendo otra cosa. Pero, bueno, yo creo que en ese momento toca hacer eso y una vez retirados, pues, bueno, poco a poco luego vamos cumpliendo todas esas cosas que años atrás decíamos, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Y, bueno, pues, entiendo que en cada momento hay que hacer lo que toca y así lo hemos hecho. ¿Qué echabas en falta? ¿Qué hacían tus amigos? Eso de voy a hacerlo, ¿qué cosas eran, por ejemplo? Bueno, pues, hacer planes de fin de semana, hacer otros deportes, el moverte, el tener tiempo libre, el, bueno, hacer planes normales que hace la gente, pues, bueno, mis amigos o mi familia, que no podía pasar, pero, bueno, no era una cosa que echaba de menos. Bueno, simplemente, pues, no lo podía hacer, pero evidentemente disfrutaba con otras, pues, muchísimo más. Tú, Miquel, siempre has tenido una relación un poco rara, ¿no?, con el fútbol profesional y luego en entrevistas has contado que había momentos en los que no estabas muy convencido que sí, que esto te pesaba, ¿no?, el estar tan dedicado a una sola cosa que intentabas hacer otras. ¿Cómo llevaste tú todo eso? Bueno, al principio quizás luego vas madurando y te lo tomas de una manera más profesional, pero al principio igual sí que hubo un poco de cambio brusco, ¿no?, porque tenía una vida muy libre con mis amigos, salías por Donosti, ¿no?, se iba a la universidad, ¿no?, y de repente ese cambio ya cuando subí a la Real, de que te reconociese todo el mundo y, bueno, intentas quedar bien con todo el mundo, bueno, en algún momento sí que me sentía un poco de claustrofobia, digamos, en cuanto a, aparte no íbamos muy bien y era como con todo el mundo te preguntaba por la Real, bueno, sientes esa responsabilidad y, bueno, sales con los amigos como siempre y empiezas a comportarte igual un poco diferente, ¿no?, porque es como que, no sé, de algún modo vas cambiando, ¿no?, y empiezas a representar el papel de ser un futbolista profesional y de representar a la Real, que es un placer, pero, bueno, yo también veía que mis amigos pues andaban como más, me decían, joder, oye, que nos estás hablando a nosotros, que no estás en una rueda de prensa, que esto era pues una situación muy típica, ¿no?, como esto de, oye, tío, que nos puedes contar, ¿no?, pero es como que como todo el mundo estás un poco como intentándonos contar y como el fútbol es un poco hermético y tal, pues de repente a tus amigos les hablas como a alguien que igual no es tu amigo. Entonces, bueno, ahí, a mí en algún momento, no sé, me costó un poco esas cosas y yo creo que es algo habitual, pero, bueno, luego, pues jugar a ese nivel, pues es maravilloso, ¿no?, y tener la oportunidad de haber estado en la Real, pues también… Compensa, ¿no?, lo que puedas. Sí, 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 hombre, claro, es una gran fortuna, pero, bueno, también hay que saber disfrutarlo en el momento y que esas cosas no te pesen demasiado, porque, bueno, también hay que saber llevarlas. Y en tu caso, ¿qué eran, lo que decía Emanuel, de esto lo haré más tarde? ¿Había algo así que dijeras, joder, qué ganas tengo de, lo que sea, y que tenías algo metido en la cabeza? Bueno, sobre todo lo de viajar, ¿no?, porque cuando tienes 21 años, yo creo que antes lo has comentado, ¿no?, el futbolista de repente es profesional y, joder, de repente tiene dinero, como muy joven, ¿no?, o sea, como en una edad en la que él siente que todavía está como entrando al mundo adulto y es como, ostras, darme un poco de tiempo, ¿no?, yo no quiero hacerme adulto tan rápido ni ser responsable tan rápido, ni tomar decisiones sobre… ni tener tanta responsabilidad tan rápido, ¿no? Pues, hombre, igual echaba de menos, sobre todo, el viajar, el viajar de manera libre y, bueno, y hacer cosas que sí que veía que mis amigos hacían de otra manera, ¿no?, digamos, ¿no?, como de una manera que sentía que quizás, pues, a mí, quizás por cómo me lo tomaba, ¿eh?, que quizás hay gente que juega a fútbol y lo hace, pero a mí igual me sentía un poco cortado, ¿no?, digamos, ¿no?, ante quizás etiquetas o, bueno, no sé. Bueno, yo creo que estaba bastante claro que los dos sois conscientes de que estabais disfrutando de una experiencia con la que habéis soñado de siempre y seguro que compensa y vuestra vida, seguro que no hubierais cambiado ese aspecto, ¿no?, o sea, que partimos de esa base, ¿no?, que aceptamos que vuestra situación era muy buena y estabais haciendo algo que os gustaba mucho y ganabais más dinero de lo que hubierais imaginado seguramente de unos años atrás, pero, bueno, estamos viendo un poco los desajustes, ¿no? ¿Hay algún momento en que notaréis, yo qué sé, pues, por la fama, por ejemplo, ¿no?, o la primera vez que entradas a un bar o que alguien te reconoce o que… ¿Hay algún momento en que empiezas a sentir que, ostras, que esto ha cambiado? ¿Recordáis, yo qué sé, cuando debutáis en primera o cuando tenéis alguna escena así en mente? No, no recuerdo así, pero, bueno, es un poco cuando empiezas ya un poco primer equipo, empiezas a aparecer periódicos, televisión, pues ya te das cuenta de que la gente se gira, te mira, incluso al principio te haces hasta ilusión, dices, ostras, pues mira, me reconocen tal, pero, bueno, enseguida ya empieza un poco a, bueno, a ver qué es la realidad del día a día y, bueno, pues empiezas a, no sé, acostumbrarte un poco a eso o a concienciarte de que te tienes que acostumbrar porque esto ya va a ser, si todavía viene evidentemente una normalidad. Entonces, yo creo que es cuando das el paso al primer equipo, ¿no? Es verdad que en mi caso, pues, bueno, ya cuando, pues, cuando vengo del Atleti a la Real, pues ya empiezo ya a aparecer en periódicos y ya con 16 años, pues ya también tuve cierta fama y cierta notoriedad en televisiones y en periódicos y ahí también ya fue un poco, pues, bueno, ahí ya me empezaron un poquito a, pues, bueno, a lo que dices, ¿no? A conocerte un poquito. Pero, bueno, te haces como una cosa más en la vida y te acostumbras y, bueno, pues todavía es verdad que me siento muy observado por la calle, pero, bueno, te acostumbras, pierdes un poquito de privacidad, pero, bueno, es por algo bueno y yo creo que lo tienes que aceptar con naturalidad y como nada malo. Es que me estaba acordando, creo que le pasó a Barrenechea, que no sé si era el primer partido que jugaba en Anoeta, no recuerdo, pero, bueno, que jugó un partido y que al día siguiente sale en el periódico porque había vuelto a su casa en una bici de estos de servicio público de Donosti, ¿os acordáis de aquello? Sí. Entonces, encontró al chaval con la foto en el periódico y encima creo que luego le, la tarjeta no era suya y le, como salió en el periódico, le dijeron, oye, que tú no puedes usar una bici que no es tuya. Entonces, no sé si en algún momento, de repente, os pasó que os encontrasteis de repente, ostras, que claro, que es que salgo en el periódico porque he hecho esto, si a ti te pasa algo así, o encontrarte de repente que eras un personaje público en un momento evidente. Sí, pero bueno, eres consciente de que algo cambia, algo cambia en la relación con la gente porque eso, te viene gente que no conoces de nada y quieres quedar bien y te muestras, joder, pues intentas quedar bien y tal, pero de repente te llama y te trata súper bien y no sé, pues a veces igual, yo me acuerdo, me decía mi novia que íbamos a veces a algún bar en un restaurante que te encanta que la gente sea amable, pero me decía, la gente te trata muy bien, pero esto no es así, o sea, te trata bien, pero no te lo creas porque en cuanto los focos desaparecen, la gente no te va a tratar igual. Entonces, bueno, pues, pues eso. Y es fácil perder la cabeza a esa edad, vosotros ya sabemos que sois gente muy sensata y muy formal, pero claro, igual, en fin, a esa edad la gente puede empezar, yo que sé, ligas seguro que muy fácil, tienes dinero, supongo que habrá casos complicados, ¿no?, en fin, de gestionar eso, o bueno, no sé, siempre lo que pensamos de fuera, ¿no?, que puede ser así. Sí, al final, pues bueno, lo que dice Miquel un poco, ¿no?, esa gente que te viene a hablar, pues bueno, al final alguien te tiene que pegar la galleta como su novia y decirle, oye, que esto es por eso, o sea, no te creas que es por otra cosa y, bueno, la gente te viene, te habla, evidentemente haces muchas más relaciones, pero tienes que ser consciente de por qué es y siempre mantener un poquito lo que ha sido de ese punto hacia atrás todo lo tuyo y ser consciente de lo que va a ser de ahí en adelante y por qué va a ser, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues está bien que en un momento puntual te den esa colleja para decirte, bueno, que no te pienses que esto es así por lo que sea, ¿no? Y bueno, pues en ese caso… Hombre, vosotros teníais a vuestro padre también, que yo creo que, ¿no?, que os marcaría un poco, que tenéis la experiencia en casa también, ¿no?, de lo que era hacer eso, ¿no? Sí. Vuestro padre que os daba esas collejas, ¿os daba algún consejo o qué? Bueno, mi Aita disfrutaba de venir a los partidos y lo sufría, pero ese tipo de consejos ya de… él ya lo viviría cuando era profesional también. Hola, Manu. Sí, Casio. 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 Iban. Iban. Hola, Manu. ¿Qué tal? Marcato, ¿eh? ¿Qué tal ha ido el entrenamiento? Bien, bien, bien. Venís directas, ¿no?, nos han dicho. Sí, sí, venís directas de la ducha. Así hemos demostrado que sois las activas y que aquí estamos los jubilados contándonos sus batallitas. Así que ahora os vamos a preguntar, vamos a terminar con esto que estamos hablando de eso de lo que teníais en casa. Yo tengo oído una historia que no sé si es cierta, que a tu hermano le dijo tu padre ni se te ocurra tener un coche mejor que tu padre. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es… al principio, seguramente. Me pareció… si es falsa me parece una historia muy buena. Yo no estaba en casa. Sí. No sé. A mí la primera vez que me llega, ¿eh? Sí. O sea… Será una leyenda urbana. Bueno, o igual no, no lo sé, pero yo no la vi. Desde luego. Y la primera vez que me la cuentan, ¿eh? Ajá. Bueno, contrastala, a ver si… Vale, vale, no, les voy a preguntar, luego les pregunto. Bueno, pues Mayi y Manu, bienvenidas otra vez. Como ya hemos estado… estábamos hablando de que cuando se habla de la vida, más allá del fútbol, algunos nos comentaban que, oye, que vosotras no estáis retiradas, ¿no? Y nosotros hemos tenido que explicar, pero es que hay vida más allá del fútbol incluso cuando no están retiradas los futbolistas, ¿no? Tenéis otra vida que no sea el fútbol, ¿no? Parece que hay un malentendido ahí, ¿no? Y queríamos saber un poco vuestra experiencia de cómo es la vida de una chica joven que empieza a jugar a fútbol a un nivel profesional y si esa dedicación tan grande al fútbol hace que tengas que dejar muchas cosas. En vuestro caso, creo que estáis estudiando las dos, ¿no? Creo que tú estudias empresariales y tú medicina. Sí. Y decíamos que seguramente también son casos muy distintos el del fútbol femenino y el masculino, ¿no? ¿Y cómo vuestra vida ha cambiado mucho con esta dedicación al fútbol profesional o al nivel en el que estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo es vuestra vida fuera del fútbol? ¿Qué hacéis? ¿Qué ha cambiado respecto a la gente de vuestra edad? Bueno, mi vida básicamente no ha cambiado nada porque llevo haciendo esto lo mismo desde los 15 años que he ido creciendo, ¿no? Ahora tengo 23. Pero con respecto a la gente de mi edad que ya va terminando sus carreras, está empezando a independizar, a irse con su pareja por ahí a vivir. Lo mío es totalmente diferente. Yo sigo estudiando, me dedico a esto que me gusta, a lo que es el fútbol. Y entonces, bueno, vivo una realidad un poco paralela a mi entorno social. ¿Tu mano qué cuentas? Yo lo mismo. Según van pasando los años, tú sigues con el fútbol y me gusta mucho, sobre todo, juntarme a gente que no está en el mundo del fútbol, que las conversaciones son diferentes, que no están pendientes del fin de semana del partido, sino que ya están pendientes que sí, pues lo mismo, que sí independizarse, que sí tener familia y tal. Y eso te baja la realidad en el momento en que estás pensando, me dices, pues ya me llegará ese momento de pensar en esas cosas. Y eso un poco te mantiene un poco alerta. A mí por lo menos de ver cómo en mi entorno sí que veo ese tipo de, la vida normal, digamos, lo más normal. Y eso, yo pues eso, estoy con, me dedico al fútbol, cada vez el fútbol femenino va mejorando muchísimo, a pasos agigantados. Y aquí hemos vivido recientemente un boom que ha sido una pasada. Y en mis ratos libres, sobre todo, intento desconectar, porque si no a veces te atropella y se hace duro. Otras veces también hay que bajar un poquito, que también nos ha pasado que ganando y demás, pues a veces estás en una nube y dices, para, porque te atropella a veces. Y intento desconectar, pues, cine, leer, intento estar puesta en la actualidad de las noticias y demás. O sea que un poco, pues intentas buscar. Y para estudiar sacas tiempo y tienes ganas y, en fin. Sí, 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 bueno, sacas tiempo. También a veces cuesta, porque es verdad que pierdes clase, no puedes dedicar el mismo tiempo y a veces intentas no bajarte, no un poco de la inercia esa de seguir, porque si no, igual se te hace muy cuesta arriba. Y cuando llegas a ese punto, pues se hace difícil. Pero bueno, si te gusta, que a mí por lo menos me gusta mucho eso de saber y curiosear y aprender. Así que en ese no tengo problema. Miquel, creo que tú la carrera de cinco años, creo que te la sacaste en siete, que no está mal siendo futbolista al mismo tiempo, ¿no? Fue así, ¿tú cómo lo llevabas los estudios y el fútbol? Bien, bien, lo llevaba bien. Yo siempre he sido bastante buen estudiante y no iba mucho a clase. La verdad es que hubo compañeros que me ayudaron bastante. ¿Y los profes, tenías tratado de favor o no? Me firmaban algún curro también. O sea, hice bastantes tretas, la verdad. Pero luego soy buen estudiante, siempre al final, en cinco días o así, soy capaz de tragar mucha materia. Y los profesores, no. De hecho, hubo un profesor que repetí un curso entero con apenas dos asignaturas porque un profesor me pencó un examen de psicología que le hice un trabajo y él quería hacer un trabajo conmigo apoyándose en que estaba en la real y tal. Y yo creo que no le di mucha bola y no sé si influyó. Bueno, en fin, esto de que tienes que estar un año ahí... ¿No es eso? Tenía manía. Era de las letras. No, manía no, pero no, yo creo que no estuve listo seguramente. Y nada, pues sí, siete años y bueno, pues ahí. Bueno, iba mucho, tampoco tenía mucho interés, pero bueno, tenía esta mentalidad de, bueno, vamos a acabarla y otra cosa. ¿Y tú, Mayi, para ti es un agobio luego extra tener que estudiar o es un cambio de aire que te apetece? Es un poco agobio. Yo siempre digo, a mí me gustaría tener tres vidas. Una para dedicarme exclusivamente al fútbol, otra para dedicarme exclusivamente a los estudios y otra para dedicarme a todo lo que me rodea, que también me gusta disfrutar, que es el entorno social, mis amigos y mi familia, ¿no? Pero no puedo, entonces tengo que comprimir todo en una. Estudiar, pues a veces es cansado porque vienes de entrenar, estás cansada, tienes que cocinar, tienes que comer, tienes que descansar, porque si no descansas no rindes para jugar, pero tampoco para entrenar. Entonces yo soy de las que prefiero descansar bien, comer bien y si me tengo que poner a las nueve de la noche a estudiar, me pongo a las nueve de la noche a estudiar un ratito, pero hacer las cosas al trantrán y por obligación, no. Y por supuesto bajar un poco el ritmo, porque el ritmo de mis compañeros es imposible seguirlo. Y te entra a las nueve de la noche, te das cabezazo, o sea, cuando te pones a estudiar de sueño, que harás frita, ¿no? No, yo es que en cuanto empiezo a bajar, digo, ya está, me voy. Siguiendo con vosotras, ya que estamos con el tema, has mencionado Manuel, este auge tan comentado últimamente del fútbol femenino, da la impresión de que os toca a vosotras un momento muy especial en el que además de ser futbolistas, sois casi como representantes de ese boom y que tenéis esa misión. Por ejemplo, seguramente seréis las primeras futbolistas que sois ídolas, no sé cómo se dice, ídolas de niños o niñas, ¿no? Que vienen a pedir autógrafos, que tienen vuestro nombre en las camisetas. ¿Sentís un poco una responsabilidad de, bueno, tenemos que participar en esto, pues participar en eventos, divulgar esto, aumentar esa ilusión? O sea, aparte de jugar a fútbol, parece que, bueno, que tenéis que hacer algo más que seguramente os será bonito, ¿no? Pero, ¿lo vivís así o creéis que es igual que en otra época? Bueno, obviamente no es igual porque la demanda ha subido un montón, salimos un montón de periódicos, nos llaman para un montón de eventos, actos, nosotras encantadísimas. Antes era un poco, pues te metían un poco casi, ¿no? De, bueno, vamos a meterlas a ver si vamos, nos van llamando más, ¿no? Ahora es al revés, ahora vienen a buscarnos. Entonces, yo creo que en ese sentido ha sido uno de los cambios más radicales que ha habido. Pero, obviamente, ello conlleva esa responsabilidad, ¿no? Cada vez es más profesional, cada vez hay más ojos mirando y cada vez, pues tienes que mentalizarte de que no es igual que hace unos pocos años. Entonces, un poco ahora nos está tocando un poco ir, ¿no? Con esa ola que hay ahora, ir, pues, aprendiendo por el camino. Yo creo que en unos años ya estará todo más estabilizado, ya llegarán y estará todo más mascado, ¿no? Pero ahora nos toca un poco, pues, ir aprendiendo, caminando. Y os da un disfrute extra, Maggi, el, joder, todo este, yo qué sé, ¿no? O sea, aparte que luego también es una época también de peleas, está el asunto del convenio, de la huelga, ¿no? Y tú ahí, por ejemplo, tomaste una postura que era con mucho carácter minoritaria, eso te supuso una exposición pública, ¿no? ¿Eso qué supuso para ti? O sea, te supuso un estrés, estabas convencida y lo hiciste... O era un extra más con todo lo que has contado ya de fútbol, de estudios, y encima tienes que implicarte en cuestiones sociales, laborales, ¿no? O sea, tenéis que estar en muchos frentes, ¿no? ¿Cómo llevas eso? Joder, siéntete privilegiado porque creo que es al primero al que le voy a contestar todo esto. Bueno, pues sí es verdad que fueron momentos difíciles para mí porque, bueno, escuché comentarios de todo tipo, algunos bonitos de apoyo y otros muy feos que a nadie le gusta escuchar. Yo di mi opinión, expuse mi postura porque me la preguntaron. Yo no publiqué, yo no hice un comunicado exponiendo mi postura en contra o no queriendo seguir un camino que quieren seguir mis compañeras. Entonces alguien me pregunta y yo contesto. Y bueno, sí que es verdad que recibí palos por todas partes. Es cierto también que hubo gente que, bueno, que me admiró en ese sentido y yo me quedo pues con la experiencia, evidentemente con mi postura que la sigo defendiendo. Pero fueron momentos difíciles en el que, bueno, además cuando ves que no entiendes un poco el motivo o intentas buscar algún motivo a tu situación deportiva actual y ves o crees que puede tener relación con eso. Igual no estabas preparada, no esperabas que te viniera una oleada así de tanta exposición. Te pilló un poco, había algún día que llegabas a casa y decías, ¡puf, qué lío me he metido! No, ¿en qué lío me he metido? No, pero sí es verdad que en todos estos temas de la huelga la gente es un tema delicado. Es un tema muy delicado, el mundo laboral es delicado y yo es la primera vez que estoy introducida en el mundo del fútbol, yo no he estado nunca más en el mundo laboral. Entonces es un tema delicado y hay que hilar muy fino para hacer comentarios. Yo creo que fui respetuosa en todo momento, creo que expuse mis argumentos de lo mejor que yo, con la información que yo tengo de la que me llegan y de la que yo trato de informarme. Creo que lo hice a mi manera y estoy orgullosa por cómo lo hice y por cómo lo he llevado todo. Lo que pasa también es que todos habéis sido, sois deportistas jóvenes y igual os veis expuestos a una exposición pública muy fuerte, cualquier cosa que hagáis nos pueden machacar. Yo no sé si vosotros, por ejemplo, la proyección del fútbol masculino es mucho mayor, en vuestros años, no sé si sentíais que de repente dices, bueno, yo ahora igual por carácter tampoco te sale meterte en historias, opinar sobre temas políticos o sociales, hay pocos futbolistas o entrenadores que lo hagan, pero sentíais una especie de precaución extra, no puedo decir nada que se salga, tengo que tener cuidado con esto, ¿cómo vivíais eso? No, 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 no. no se ha tahu deösartes a los que el jugodón, no se harän visto por el jugodón solo, pero en el jugab pronomej Parellía de los jugadores, a las tiras de las jugadoras a дети oamente, pero buenoeka es muy difícil de daré un jugador, ha singing like a los partenar, las jugadores como seguir работa, temos tenido que cuidarse de las jugadas de las jugadas porque estoy hablando con la jugada de jugada bici donde se conecta con la jugadora y el jugador en gota lactazo es go хоть en las givesmence gubaino gehiore baik gure ingurukok sufritzeutela, está. Según zertan sartze ean, ba, segura eski guraso que o gertuko ekaseko dia sufritzen esanez, jode, semenon eisea sartzen, o sea, eisea iten, no? Azken ean, gaskiezak aibitza gurea tekan guk aguanta dezakegu, guk hasan dezakegu guzti hori, baina gure ingurukok askotan gubaino gehiore sufritzeute horrengin. Duk horreninguruan, Mikel izan dezu esperintzei, edo, bueno, bestari gabe, arazondari gabe pasazeazure bilbidean zehar, edo, sentitu dezu bezintzen ula libre, gara jartan etxoni gualtu iteerrik orendik, eta... Argidago, zure itzak erabiltzen dirala, urduan, bueno, bat konsiente izan behar da, zein dan bere mesua zerpentsatzen duen, eta bosgaiu baten antzeko adala, zure itzak haundiagoa direla, momentu horretan, zergatiz haude, ba, or, atentzio mediatiko gehiago dute zure itzak, urduan, bueno, iskat horrek, bueno, oso garbi zanbarritu zu gauza, edo, esan, hau garbi dakat, eta gaina, erabili behar detz nire lekuau ba, hau defendatzeko, zergatik aprobetxatu bar dut, nire nire presentzia mediotan, onen alde egiteko. Eta, badago, jendea egiten duna, eta, eta, ba, ederkiduru ditzen zait, kauza askorikin, ose, hori, ekusten dugu egunero, baina, bueno, beste gauza bada, egitea nahi gabe zerbait, komentario bat, hankazartzea, ba, ez da, ba, ez dakizzer, eta, esatea, ostras, nons hartu nahi zen, hori ere, ba, bueno, kertatzen da. Gaina, asketa libre gala, oserri buruz ditzak, askenean, lehenos handeumezela, ba, fogolarikea, baina fogoletik anpa apizitza badakagu, es, gaina, ba, kolokioa horri buruz dihua, da horretik aniritzi asko, eduki itzakegu gauza asko hori buruz, baina, egitea, era berian gero, oidenak jasani berdala. Mikele, kezatun bezala, bozkor, aljondi bat geha, eta, gehorrek, ba, bueno, badakala bere magnitude bat, ordungero horire jasaten jakin berda. Ba, eta gero, etiketabat, aian jarriko dizute, da, gungo zara, estadiotara, eta pixkat, dependese kauzaden, horrekin lotuko zaituzte, eta, beurtzen zara, modu baten, zergatiko zormetikoa da, futbolarien mundua, como simboloa, horren defentsarena, eta, bueno, tagian, futbolaria baita ere batzutan betzatze du, hau ez da torkitondo. Ezekit, kontratua sinatzeko, edo nire, kirol jardu erarako. O da, como beste kontu bat, baina, bueno, jendea, ebaitarera biltze du, ose, egon dira kasua, ez, futbolarienak, igual ez ere esan gabe, baina, zenbait aldetan ez dituztenak fitxatu, barrazoi politikoen gati, ez, balotu dutelako nekin, beste bat, zerbait ekin, eta beste batzuk aldiz, bueno, ez dakit, Mikel San Jose, tortezait burura, jode, datu iterrenadidez, oso, adirazpen, irmoak egiten ditu, gai polemikoen inguruan, kabakas kontuaren inguruan, negaltxasukoaren inguruan, edo palestino, ez da, eta, bueno, baduka, karakterra abri egiteko, ez da, nik uste gendeak ere eskerzen diola, baina, baina, arriskoa dauka, ez, horre, ez, ez, baina, 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 zututu, baina, oso gizena, eta, zutu, oso, eta, tabarra, in-bizi, eta, 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 apetutu, eta, eta, bat, eta, ezin, eta, eta, El caso de las chicas cambia tanto porque no hay tanta atención en los equipos todavía. ¿Cómo han sido las experiencias de vivir por ahí? ¿Os han gustado o en realidad era un camino para llegar a otro punto? ¿Os teníais ganas de ir a otros equipos? Aún no la hice nada. ¿Cómo la habéis vivido? ¿Ha sido una experiencia de cambios? Bueno, yo me he movido mucho. Hombre, yo he disfrutado mucho. Me han tocado sitios... Es que he tenido mucha suerte. Porque yo salgo de aquí, me voy a Tenerife. No, me voy a Manchester. Luego vuelvo, me voy a Tenerife. Luego de Tenerife me voy a Londres. O sea, me han tocado ciudades. O sea, bueno, también me tocó Soria. Estuve seis meses en Soria. Pero Soria me encanta también. Claro, súper tranquilo. Disfruté un montón. Entonces, bueno, he tenido buenas salidas. O sea, me ha dado oportunidad, aparte del fútbol y de conocer aficiones diferentes, a también estar en ciudades y lugares que se vivía bien y que eran muy interesantes para esa vida fuera del fútbol de la que hemos hablado. Y luego, además, conoces otras culturas de club. O sea, otras aficiones. La gente de Tenerife, cómo se vive el fútbol, es muy especial. O sea, lo que es el Heliodoro y son lugares que vivirlos desde dentro. O he vivido lo que es la Real, que es un sitio súper especial. Pero vas a Tenerife y es un club súper especial. O el Chalton. Son sitios que poder estar dentro es una gozada. Y te da otro punto de vista que tanto para el deporte como para la vida es fundamental. Entonces, bueno, sí, he tenido suerte en ese sentido. ¿Vosotras, Maggi y Manu? Bueno, yo soy de Vitoria y he estado primero en Bilbao, cuatro años, en el Atleti. Luego estuve un año en Valencia y ahora este es el quinto aquí. Así que, bueno, me ha tocado sobre todo todas las capitales de Euskadi. Así que, bueno, un poco en cuanto a fútbol femenino, aquí es una barbaridad. Hay muchísima diferencia que cualquier otro sitio a nivel nacional, cómo se vive, la cantidad de afición que mueve. Y es que yo creo que en ese sentido ganamos por goleada. Bueno, solo hay que ver cuándo hemos estado en Anoeta o cuándo han jugado en San Mamés. Entonces, en Valencia, pues mucha diferencia. Me gustó mucho, estuve un año y pues ves otro tipo de cultura, de estilo de vida muy diferente al que hay aquí. Y bueno, también ellos muy diferentes, muy extrovertidos. Aquí somos más comedidos, más introvertidos. No somos tan abiertos de primeras. Allí yo llegué la primera semana y yo creo que me sabía la vida de todas porque la contaban. Yo casi me abría la boca y contaban y contaban. Yo me quedaba como, ¡buah! Una semana llevo y ya está. Ya me he puesto al día de todas. Ya sé qué hacen todas. Es muy distinto, muy distinto. Y bueno, en ese sentido contenta por haber podido vivir también esas experiencias y conocer gente muy distinta. Tú también te has movido a Extremadura, ¿no? El Betis, ¿qué? Sí, bueno. Yo con 19 años pregunté al Athletic si quería contar conmigo. Me dijo que no, que me buscase la vida afuera. Y dije, bueno, pues me voy a Badajoz. Me voy a Badajoz porque el Santa Teresa, un club que milita ahora en segunda división que está para ascender, me ofreció la posibilidad de jugar ahí en primera y dije, va, me voy a Badajoz. Me salió un año bueno. La verdad es que allí me trataron muy bien. Me recuerda mucho a la forma de ser que tenemos nosotros aquí. Y dije, va, allí no puedo estar porque yo quería seguir dedicándome profesionalmente al deporte, o sea, al fútbol. Y allí no tenía esas posibilidades. Es un club muy pequeño. Entonces, fiché por el Betis. Estuve un año en Sevilla. Y la verdad es que mi situación deportiva cambió porque no jugaba apenas, estaba muy lejos de casa. Mi situación económica tampoco me permitía viajar mucho a casa para ver a mi familia. Y al final tú estás en una ciudad para jugar y dejas todo lo de tu casa y además no juegas, pues se hace difícil. Cambié el expediente, me fui de la UPV a la Universidad de Sevilla. Todo lo que conlleva el papeleo, el plan Bolonia este que no sé quién lo ha hecho, pero no sé si lo hizo un día con los ojos cerrados. Y bueno, y al final lo bueno es que siempre tienes oportunidades. La Real me ofreció el estar aquí y encantada. Eso sí, vuelta a cambiar el expediente y vuelta, no, es muy curioso porque tuve que convalidar en la UPV asignaturas que ya había cursado en la misma UPV. Y yo decía, esto es de locos. Y fue un trámite un poco complicado, pues todo lo que eso conlleva. Que si el curso empieza en septiembre, tú empiezas con las convalidaciones, pues arrastrando todo en diciembre. Pero es así. ¿Te falta mucho para acabar? Bastante. Pues dale, antes de que o siga en el mismo equipo no cambies hasta que tengas la carrera, porque sí, ¿no? Y el hecho de venir a la Real en un momento que hay una apuesta más fuerte por el equipo femenino, aparte de estas experiencias personales, deportivamente os ha ayudado, sentís que os ha ayudado a crecer, porque, no sé, por los entrenamientos, por la profesionalización cada vez mayor. O sea, ¿notáis que ha habido un cambio de que podéis ser mejores futbolistas ahora que de lo que si os hubiera tocado una generación antes? ¿O eso cómo se ve? Hombre, sobre todo yo creo que en la competición. En la competición ya el ritmo, la intensidad te conlleva incluso a añadir más entrenamientos, más tiempo de análisis. Todo ha cambiado una barbaridad. Los equipos ya, un equipo que se nota que no apuesta en la clasificación deportivamente se va a ver enseguida que no, se va a ver abajo. Se va a ver abajo porque los clubes ahora se mueven y sí que se están esforzando por la competición y se hace la competición mucho más competitiva y mucho más dura para quedarse. Entonces yo creo que eso ya, todo eso ya arrastra todo a los clubes, a las jugadoras y todos los agentes implicados en todo lo que es el fútbol femenino. Y eso se nota muchísimo. Yo llevo ya 11 años en Primera y sin duda de la primera vez que llegué a Primera División, que también fue un salto muy fuerte porque yo vine de la horrera de Vitoria, de segunda, y me tocó, fiché por el Athletic que venía de las famosas cuatro ligas seguidas ganando. O sea, era en ese momento el equipo top a nivel nacional. Y claro, yo sí que en ese momento viví un vestuario súper profesional, venía de ganar, esa presión, nada más que empezabas, yo venía de mi casa de segunda con las amigas porque es lo máximo, encima era lo máximo que había en Vitoria. Eso fue un salto brutal. Yo en ese momento no era consciente de, digo, yo no sé dónde estoy aquí. Bueno, pues era todo igual, ¿no? Luego cuando voy a Valencia digo, vale, no, todo es igual. No es lo mismo donde empecé yo a luego cómo estaban los otros equipos y demás. Entonces un poco pues vas notando eso, lo que tú dices, ¿no? Vas notando cómo es cada realidad, pero es que ahora de verdad que la competición es muy exigente y se lleva a los equipos por delante si no apuestan y las jugadoras si no se exigen lo mismo. Y supongo que con los años se irá subiendo la exigencia de la calidad porque cada vez también habrá más chicas que juegan al fútbol, se supone, ¿no? Con este auge. Sí, hombre, cada vez vemos a más niñas en los campos viéndonos, más preguntando por nosotras, no sé, en los patios de colegio más camisetas con nombres de jugadoras y eso es algo que ha cambiado recientemente. Tener referentes femeninas es muy reciente que las niñas hayan cambiado, ¿no? De eso, además de ver fútbol masculino, ver fútbol femenino. ¿Qué sentís cuando veis una niña con, no sé si habéis visto alguna niña con vuestro nombre, o un niño con vuestro nombre en la camiseta o cuando veis estas cosas, ¿no? ¿Es una sorpresa o, bueno, no le des mayor importancia? ¿O es un símbolo así? Bueno, pues una pasada. Yo, si te soy sincera, hace años yo lo veía impensable, impensable. Pero es un producto de eso, de lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Cada vez sales en los periódicos te dedican X días periódicamente, pues el resumen o la noticia actual o tal. En los medios de comunicación audiovisual es lo mismo, ¿no? En televisión, en radio también se escucha, ¿no? Y, bueno, aquí ya te digo que es algo diferente. En Euskadi es diferente. O sea, yo creo que aquí en la ciudad todo el mundo conoce a La Real y a tres jugadoras por lo menos seguro que todo el mundo conoce. Es diferente a otras ciudades más grandes. Valencia era mucho más grande y era más complicado, ¿no? Pero, bueno, en ese sentido yo creo que cada vez irá subiendo más y a mejor y que siga sorprendiéndonos. Mira, yo estaba hace un par de días en La Coruña y justo salí de un polideportivo, no me di cuenta a la misma hora que se acabó el partido de Copa, que era el primero que jugaba en Riazor. Y salía mucha gente, salía mucha gente joven y, uy, estas cosas que de repente ya empiezan a estar en la vida cotidiana, ¿no? Y, bueno, claro, que había un partido de Copa femenina, ¿no? Y hay un montón de gente que baila estadio, cosa que antes no hubiera, ¿no? Imano, ni galetuna inizón, zuke, zuetxinaren beste mugitu, zuke, izan zen un beste esperientzia bat, izan ditekena oso haberatxada, eta da, joe, ba, etxeko taldean beti horregotearena, eta gainera, pues, ba, dekizu, birtuzinela pixka bat, ikono antzeko zorra, eto, zaletuen, joe, ba, oso maitatu baden jokalari bat, pixkat insignia abietzako bat talde batena, ¿eh? Hori, pentsatzen detorrek balioa izango duela, eta ez dakit pena daukazun, ba, ez jokatu izan abesten honbaiten, alabenetan hau, jo, zerbait bereziaen, ¿no? Labizi izan dezun, hori. Ba, eh, ni, bueno, ahorran gota ere iritsin zanean, iritsin zanatik anja, ba, bueno, usurru jero nahiz, nahiz, hau ebezela atzata horrebili, handik nahiz atea, baina, bueno, netzako oso berezia izan da, ¿eh? Azkenian, ba, bueno, nik nahi nun taldian jolaztuet, nik gainera, ba, bueno, oso real saliadan herri batian, eta hor dut, irutzezait, jakirola sentimenduak inustartzen danian, ba, berezi baiten dala, ¿eh? Ta nere kasun, ba, bueno, hemen karrera osuain izanak, ba, bueno, sentimendu berezia sortzez izkian, ausalako nere taldia, eta, eta benetan, ba, bueno, ez da hileguan komentatzen, ez da, golaak celebratzean, eta ikustia azkenian zure jendiemen da hola, eta zure laguna doela, eta zure familia doela, ez dakit, neri horrek sentimendu berezia sortzez izan, eta neri realia jokatu izanak, ez dakit, beste gozat eman diaz, segura eski, humanitza beste taldazkota, ba, bueno, mikilek esatzen bezala, o, bueno, heliodoroko ambientia nola bizidan, oza, jakingo nuke, kulturoaki gauza, pila gaio jakingo netuzke, baina benetako sentimenduiek, ba, bueno, nahi realak eman daizkiz, eta nahi momentu hortan, ba, apustu horren gatik indetez. Baina nola sentitu zenu, momentu batetik aurrera, a ber, txeko jokalari asko haude, baina batzuk, badakizu, ba, ez dakit, maitatuagoa direla, edo, eta zu hasi zinen piskat hori bihurtzen, referentzia bezala, ez zinen beste bat, bezpiskat berezia zinen jendearen zat, ez, bazen kariño berezi bat, hori hasi zinen konstiente izaten, nola ikusten zenu hori, nola? Ba, ez dakit, oza, betiz sentitu zen haiz oso maitatua, baina, bueno, ninguztete hor, baginena jokalari talde bat, ba, bueno, it joeratik aurrea, ba, piskate berezia bihurtu zena, ez, jokalari talde horrekin hito ginean, ba, reala oso gaizki eta oso momentu txar batean zehon, egoera oso txarra zen, instituzionalki, ekonomikoki, ez genekin zepazako zen realian, eta, bueno, hor jokalari talde bat ebiskate, ba, bueno, hito ginean, eta, ba, bueno, ito, txampionses hartu ginean, ba, bueno, ninguztet hor ginean guztiok, ba, asko jasogen nula bentsat ez dakit, errekonozimenta ondiba jasogen nula, eta eta akaso maitasun berezi bat, ez, ba, momentu oso zail batean, ba, bueno, zehose gona lortzatik, baina, bueno, ez dakit, nik ez dakit pila da jasodet, ez dakit horren beste eman deun, baina bintzate jasoduna ondile izan duet, eta, 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 alde horretatik an, ba, bueno, oso arroa sentitzen aiz ez. Eta, momentu txarretan, zuherazkeneko urtiak zailak izan ziren, ez dakit, asko sufritu zen un, ba, kardadea sentitu zen un, lanean aizinelako, baina zinen jazelaian agertzen enbeste, nola bizi izan zen itun urte horiek? Bai, egila dazkenen urtiak, ba, izugarri nintzela disfutatzen zela jian, eta, eta, apatian lehese natu, eta, bueno, beste plano batea pasatze horrek, ba, bueno, ez da jorra inorri guztatzen, baina, bueno, normaltasun artzen un, ba, bueno, kiroleko beste parte bat bezala, eta nintzen nioz bakar esentitu ez, bai, taldekidek, bai, jendiak, nik usteite, sozialki oso babestua esentitu nintzela, eta horrekin tarramatez izun, berri ze, ba, bueno, errekopiratuta maila batera irizteko ez, alde hortzatikan, ez zial momentu errexak, baina, bueno, nik ustez jendia, asko lagundu ziala, eta, eta, alde hortzatikan, ba, bueno, gehoritz izan momentuare usteko, eta aurretik bizizan dako guztiak, gero, ba, bueno, momentu irizteko orduan de, asko lagundu zian, eta, eta lasaitasun da, askazun osos, ba, bueno, usteko erabaki hori hartu nunean, oso babestua esentitu nintzan. Bueno, ziko gara igual, galderak eta, asin nahi bestu egiten, pasatzen, nik hori baino lehen egine izan zenuke, asko neko galdera bat, eta da, bueno, ja retiratu eta zaudete noies, retiratzearen hori, zer da, alibio bat izan daiteke, pena zer nazten da horretan, goguan ditut gaiago ziklista, eta batzuk estaten zuten, jo, nik sekulako gogan euken, ba, barrunak eta rautza frejitoa jateko, adibidez, ba, holako, bua, liberazio bat, bueno, lasaiago bizitzeko, baina penare ongo zan, ez, zentitu zen duten momentu horretan. Bueno, uste, erabaki zaila dala, ez, eta batzutan badau jendea dakala oso planifikatuta guztia, eta oso ondateratzen zaila bukaera, ez, baina da momentu simboliko bat, eta, ostras, azkenean zure bizitza izan da, eta zure ametsa egia bihurtu dezu, zeratik txikitati jokatu zu futbolan, eta geroa batean ostza horza ode, egun batean bukatzen da, baina bukaera pixkat du ina izatea ez, honi ari bidez, egon nintzen bihurtu urte jokatu gabe, eta Real Unionekin engantzatu nintzen lagurte, baina bihurtu urte horietan, lasai-lasai hor bukatzen zan futbola, bukatu ez, eskomo, juten zan, ez zer gabe, eta azkenean lagurte egin ditun Real Unionen, niretzat garrantzitsuak izan ziran, bueno, zentzu amateko pixka bat, bai, pixka bat, bai, pixka bat, bai, etxera etzule nintzen, lagurte politak izan ziran, eta, orduan bukaera naturalagoa izan zan, modu baten, orduan, bueno, ez duet ez dala erraza, futbolaren txatu ustea, eta batzuk egiteute bukaera oso ona, baina beste batzutan, bat batean, konturatu gabe, futbola bukatzen zaie, eta, bueno, beti gogoan geratze zaizu, sensazio oso intensoa dira futbolarenak, eta hori, beti oi hartzuna dakazure bizitzen, bukaera gaino ni uste dut. Zukere, Manol, igual izango zenitun etapak, izateko, norain bukatzen ari da, pixka egeia, nola izan ziren, jarabak izan unean, garbiz ikusi zenun. Boa, bueno, nire da ezberdin izan zan, lesiotikan hor borroka bat zeon, baina, bueno, azkenean lesioa bi urte eta ardia honitzen rekubiratu nahien, eta bitarte hortan bai pentsatetuzu gauz asko, alde batetik an, azteza pentsatzen, bueno, nuz baita fugola bukatuko da, ez dakit lesioa negin izango den, jolazten, baina, ja, kostientea azteza izaten bizkiat, fugola montetan bukatuko dela, fugola ez dalako bizi guztiako, ze badirudi, jolazten zauden bitartean, fugola betiriako dela, eta ez zu pentsatzen urrenko gugunean. Eta kero, bueno, nik askenengo lesioa forte batekin jazanun, bueno, nire gorputza, baina, baina, baina ez da prest, futbolenean jokatzeko, eta horregatik an hartun nuen erabakilla guztiana, eta nire kasun, bueno, hartun erabakilla egun oso intensuak izan zian, baina gero, usteket, ni gustetako ikilo gomotxilaak endunula, eta azkenean nire buruak izankin oso exigentian izan, egun nire recuperatzeko izan zian bi urte tapiko oso intensuak, bain erekin, bain ere ingurukoekin, eta ja, erabakin nuen sortez garbikusita jautzi behar nula, puf, ezkanzo handi jartunun ba, handi jartunun ba, handi jartunun ba, baina, nik ezen barret lehen komentatu dagoen, bain, iman altopatu, gurutzatu nula bizikletazan uzur, bilgainan mendiko bizikletakin, gurutzatu ginen, aldapa bera zentozen, eta ikusi zintuan alako, pake eta zoriontasun horpegi batekin, eta jode, nipostu nintzen zan, jode, uste mutila baidela baiditen bain, seguro, egin ezin nintzen dituzun gauza, bizikletan ibili, eta igual, jode, pakean ikusi zintu denes, eta jode, pozamantzian ikustiakola ez, baina, planteatzen zenu, eta horrein zer, ez, huo lautzi, eta horrein zer, argi zenu kan, zer egin bardete mendik aurreha, guain realean zaude lan batzuk iten, baina, bertigo pixka bat sentitu zenun, edo? Ke ba, ke ba, oso motivotan egon, guain zer, guain bizi, ez denun, imanalo guain bizi, nahiko guain deu, eta ungea, eta 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 eta, guain bizi, gaina, ba hoxe, alabatxikileare, oso, bi alabatxikikin, oso, beha lekin bizi, beste planakin, mendirajun, beste arraso bat hartu, zuk inbiziketan kursatu, eta, zoriontasun harpegi lanekan ez, baina, beste erabate hain, kirola hain, nik uste torre, ilista lusoat eukitzeula, kirolar izan, bitartian beti zau de pentsatzen, jo, eta oingon nuke, eta oingon nuke, ez, 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 beha ates, molitera hartu da horna bil, aberrikazteten, eskak gauza batzuk, leno, ezin genitun egin, ba hoain, ba, batek, motibazio txiki gillatzen, baina ez, ez, baina, obatxikikik zailka, oso, no, ba, galderagin egin behitu zues, si kereis, preguntatzen, hazerlis preguntas, estamos aqui, no se IX, algun mikro, o abibaboz, bai, mikrofonu bat dago, ahiten egin, si kereis, venga, Aseguro que tenéis curiosidades sobre la vida de futbolista fuera de... Bueno, aprovechando un poco la situación actual de la sociedad, te voy a hacer una pregunta. ¿Se ve diferente, estamos hablando en semigenales de la Copa de Rey, en caso de que alcance esa Copa, ¿se ve diferente que tu equipo gane un título una vez que has dejado el fútbol? Sería una pregunta. ¿O cómo lo veis? Yo creo que sí, se ve diferente. No sé, yo lo siento un poco diferente. Es verdad que yo casi tendría que estar en esa plantilla. O sea, por contrato y porque tenía que estar. Y entonces lo siento como parte de mí también. Pero es verdad que diferencias hay. Evidentemente, ayer fuimos a Noeta y hoy estaba a la mañana con las niñas y me he olvidado. Pero cuando estás jugando vas a entrenar y te ponen vídeos y o sea no desconectas. Entonces, como aficionado hablas de ello, pero claro, evidentemente desconectas y hasta el próximo partido estás más relajado. Cuando estás jugando es una tensión constante y supongo que vivir unas semifinales de Copa o una final como vivieron ellas, tiene que ser un estrés bastante, bueno, vosotros os dirás, pero tiene que ser la leche. Porque yo por lo menos nunca he llegado a esa situación y tiene que ser increíble. Pero bueno, como aficionado yo creo que más tranquilo, ¿no? O yo por lo menos. Yo quería preguntaros, hablando de esa vida que es la vida fuera del fútbol y que apunta un poco a vuestra vida como civiles, ¿no? O sea, como no futbolistas, como ciudadanos. Entonces, ¿qué pensáis del fútbol y de la dimensión que ha alcanzado ahora? Porque habéis estado dentro, habéis construido ese propio fenómeno, sois los protagonistas, lo hemos dicho desde el principio, pero tenéis unas cualidades, una vocación, habéis sido deportistas, habéis entregado y estáis entregando mucho de vuestra vida al fútbol. Pero nos parece que hay una sobreexposición mediática de fútbol, la importancia del fútbol. A veces, como protagonistas de ese deporte, no pensáis que esa energía que emparte el fútbol, con proyectos desde las fundaciones y demás, también deriva a otras causas, ¿no? Pero que esa energía, que esa atención, no os surge la idea de que podría a lo mejor derivarse hacia otras cosas, de que hay demasiada atención hacia el fútbol, de que vosotros mismos habéis recabado y recabáis demasiada atención, de que sois demasiado importantes, porque no deja de ser un deporte. Bueno, ya empiezo yo. Sí, yo creo que, evidentemente, con los últimos años, se ha visto que, evidentemente, el fútbol ha dado un paso gigantesco, tanto con el tema económico, sobre todo. Y, personalmente, creo que el fútbol cada vez se está alejando más del deporte. O sea, de ser un mero deporte, ya es mucho más que deporte y que probablemente y seguramente está en manos de nosotros, de los futbolistas, el mantenerlo vivo ese deporte, ¿no? Lo que antes, quizás, el fútbol y ese sentimiento de pertenencia, o ese sentimiento era algo, bueno, normal. Hoy en día cuesta más, casi todo tiene un precio, todo se vende, todo se compra, y eso hace que el deporte se aleje cada vez un poco más del deporte y del fútbol, en este caso, ¿no? Entonces, por eso quizás tiene más valor todavía, hoy en día, pues ese sentimiento, esa pertenencia o algo, por lo menos, que por lo menos en la real intentamos trabajarlo y tenerlo, ¿no? ¿Bestéric? ¿Bestéric? No sé, hombre, yo creo que sí que sobredimensionado, no sé, es una locura, está claro, lo ves desde dentro. Lo que pasa es que es verdad que es muy emocionante, ¿no? Es una moda. O sea, es como hacer un ejercicio mental y decir, qué pasaría, porque es un poco reciente realmente y se ha unido a todo lo que es esta sociedad del espectáculo y los medios de comunicación, bueno, hay pocos espectáculos que permiten reunir a tanta gente, yo creo que fomenta también sentimientos de identidad, ¿no? Que también es algo que va más allá, ¿no? De lo que es el deporte, que tiene que ver también con la política y eso está muy estudiado, ¿no? Y, bueno, y luego, pues toda esta idea de lo que se dice de las compras, de las ventas, de tener éxito, ¿no? Que tiene que ver un poco con el mundo en el que vivimos, ¿no? Pues yo creo que la refleja muy bien, ¿no? Entonces, si se podría dedicar a otras cosas, el tiempo y la energía que dedicamos al fútbol como sociedad, hombre, pues sí, seguramente, ¿no? Pero por algo será también, ¿no? Que es ese imán, ¿no? Puedes pensar en los circos romanos y todas estas cosas, ¿no? Como pantalla y como forma de no pensar en otras cosas, no sé. No sé si ese es un análisis igual muy demasiado, pero está claro que es un... Tiene algo, ¿no? Tiene algo que fascina, ¿no? Que fascina y, además, todo el tema este de los valores también masculinos y todo, ¿no? Pues ahora es una época un poco curiosa, ¿no? Porque también el fútbol femenino ahora está cogiendo fuerza y, bueno, no sé. Se escribe mucho hoy en día, ¿no? Yo creo sobre ello y yo creo que es interesante, ¿no? A nivel social y sociológico, digamos, ¿no? Toda esa explosión que ha tenido los últimos, sobre todo, 10-20 años, yo creo. Yo quería preguntar a Maggi y a Manu porque, claro, estamos hablando de un sobredimensionamiento que es del fútbol masculino. Vosotros igual estáis deseando que haya un poco más de sobredimension... Que se dimensione un poco más el fútbol femenino, ¿no? Es decir, creo que todavía falta... Vuestra situación no es la de un exceso, sino todavía que falta, ¿no? O sea, ¿cómo os gustaría que creciera? Porque creo que estaréis de acuerdo en que es bueno que crezca, ¿no? Me parece. O sea, que quizá el exceso que hay en una parte es carencia en otro o... Sí. En fin. Bueno, yo creo que es eso. Lo que a ellos les sobra es lo que demandamos nosotras, quizás. Pero no he visto así porque a mí hay muchas cosas que no me gustan. Y yo es lo que destaco de nuestro fútbol, que es nuestra afición, nuestros valores, nuestro público es muy diferente al que tienen ellos. Entonces, siempre digo lo mismo. Yo prefiero calidad antes que cantidad. Prefiero un público respetuoso, un público con valores, un público que se preocupe por ti y que te anime en las malas, en las buenas... Pues sale gente por debajo de las piedras. Entonces, yo creo que en nuestro caso, por lo menos nosotras, es algo que hemos conseguido que es muy positivo, que es tener una afición muy volcada con nosotras. Lo de la Copa fue un motivo más, pero esa afición ya venía de lejos, de animar a la Real Femenino. Y es algo que a mí personalmente me enorgullece mucho, esos valores que tiene nuestra afición y, por supuesto, que es una afición de calidad. Y lo que hace esa calidad es que la gente que se sume siga siendo de calidad porque si no va a ser excluida en nuestro fútbol, en nuestra afición y en nuestro ambiente. Sí, bueno, yo sobre todo, es muy interesante el tema que ha sacado. Y yo creo que, por ejemplo, nosotras estamos entre dos aguas. Antes está... Alguna vez ya he hablado con amigos de otros deportes, ¿no? Que al final nosotras hace unos años éramos deporte también. No había visibilidad, nadie hablaba de nosotras, nos venían nuestros padres a ver al campo. Y, pues, es verdad que con el apoyo de los clubes masculinos, pues, ha sido mucho más fácil, ¿no? Ese boom que ha habido. Y un poco, pues, surgen en conversaciones esos miedos, ¿no? De a veces, pues, cosas que ves en fútbol masculino que al final llevan un recorrido bestial, ¿no? Ese tipo de, pues, las transacciones, ¿no? Que el año pasado fue el primer año que hubo un traspaso, como tal cual, ¿no? Pagan por una jugadora, ¿va qué? La primera vez, ¿no? Nosotros nos estamos ahora encontrando con ese tipo de cosas, ¿no? Traspasos, sesiones, apertura de estadios, otro tipo de aficionado, ¿no? Que antes era, pues, venía la familia con los niños y tal. Ahora, pues, hay mucho más tipo de perfil de aficionados. Y un poco, pues, por eso nosotros estamos, ya no somos un deporte minoritario, porque ya, pues, hablan de nosotras, estamos expuestas, vamos a actos, vamos a eventos. Los niños nos tienen como referentes, pero tampoco, obviamente, yo creo que no vamos a llegar tampoco, si no me equivoco mucho, a ese negocio, ¿no? O que es el fútbol masculino, que yo creo que está a añísimos luz de nosotras. Entonces, pues, un poco todavía no te sé decir. Estamos en evaluación todavía. Hay una cosa, ahora, sí, está Jesús Mario con el micrófono. Quería hacer un comentario, que yo no sé si es de tan optimista, igual es un poco ingenuo, pero ahora que hablábamos de los valores, del qué distinto, bueno, me da la impresión de que el fútbol femenino, que no tiene esos excesos, yo por lo que vi en los partidos en Anoeta, me da la impresión y la esperanza de que igual hasta la influencia del fútbol femenino podía, en las siguientes generaciones, atenuar algunas de las peores cosas que arrastra el fútbol masculino. Bueno, me refiero a que eran partidos en los que vivían muchas familias con muchos niños, muchas niñas, mucha gente joven y algún amigo decía, medio en serio, medio en broma, decía, bueno, esto de verdad será homologable cuando la gente también insulte al árbitra y al rival con la misma brutalidad que en el fútbol masculino. Yo pensaba, pues igual estos se están educando en un respeto mayor, igual gracias a que el fútbol femenino tiene esa carga tan fuerte que a veces tiene el otro que es casi de odio, igual hasta nos enseñáis, gracias al fútbol femenino, los que llevamos toda la vida viendo al fútbol masculino empezamos a ver que hay otras maneras de apoyar a un equipo sin ser. Esto lo digo porque igual es una tontería y no tiene ninguna... Pero a mí me da la impresión de que el ambiente era muy distinto para mejor en vuestros partidos. Vamos, no lo sé. Igual he hecho una tontería muy grande. Bueno, yo creo que reconducir el fútbol masculino a lo que todo el mundo le gustaría, a su público ideal es imposible. Es imposible porque la magnitud es tan grande y la gente está tan loca y tan obsesionada con sus equipos que es que no reconducirlo y que se llene otra vez de valores va a ser imposible. Pero hay algunas mejoras, ¿no? Quiero decir, yo me acuerdo en Niño en Atocha y las cosas que se cantaban, se gritaban, insultos racistas, homófobos. Eso parece que va a... Chirría más, parece, ¿no? Hoy en día, ¿no? No sé, no lo sé. Si ese ambiente sigue siendo tan agresivo a veces o menos. Sí, yo creo que ahora se sancionan, ¿no? Entra un poquito esto y algo se está calmando. Pero bueno, seguimos escuchando de todo y en cualquier sitio y de gente de cualquier edad. Bueno, creo que ahí tenemos mucho que aprender como aficionados. Pero es verdad también que parece que cualquiera que paga está también, tiene toda la ley para decir lo que sea, ¿no? Y hay gente que se siente con ese derecho y, bueno, ahí perdemos ya toda la noción de todo, ¿no? Pero eso yo diría que es imposible reconducir y es imposible que vayamos a un campo y la gente nos trate y sobre todo a los abiertos con respeto. Y luego hay otro tema que es, yo creo que Viles ha comentado alguna vez, los deportes no amateur, pero al final el fútbol femenino está pasando de una situación amateur, ¿no? Hacia hablar de lo que es el fútbol profesional, lo que implica con las grandes cifras, lo que es el profesionalismo, ¿no? Que muchos deportes, muchos deportistas de otros deportes, a mí lo que me han transmitido siempre en vestuarios que he vivido es como cierto hastío profesional, digamos. O sea, como un... Tengo que cumplir, ¿sabes? O sea, como un... O sea, como... Te encuentras a jugadores que no les ves apasionados por lo que hacen. Esa pasión que a veces ves en deportistas amateurs que no ganan nada. O sea, pero yo a veces estaba en el día a día ese y veía cierta... Como... No sé, como más aburrimiento que... Y luego pasaba nueta, veía a un atleta que no ganaba nada o a otros deportistas y les veía como enamorados de lo que hacían. O sea, ¿sabes? Como esa... Y eso, por ejemplo, es algo que suele comentar Bielsa, de eso es una faceta que trabaja en esos vestuarios, ¿no? El ponerles a limpiar el estadio, el volverles a reconectar con la esencia de lo que es apasionarte por lo que haces, ¿no? Más allá de que luego te paguen o no te paguen, ¿no? Digamos, y eso, por ejemplo, es una cosa que a veces... Bueno, yo he echado en falta, pero que creo que está dentro de la propia estructura de lo que es el fútbol profesional y del gran negocio que supone y que a veces hay que hacer lo que hay que hacer y punto. Y a ti te meten una burbuja, supongo, porque tú no tienes ni que meter el calcetín en la lavadora o hacer una gestión. Bueno, que lo ves todo demasiado fácil, igual, por ejemplo. Sí, puede ser. Sí, de jugadores que dicen, o sea, estoy aquí y estoy porque me pagan y soy bueno, pero a mí el fútbol, o sea, no me gusta y van por cumplir. Sí, no, y te dicen directamente, yo vengo a robar aquí. Te lo dicen así, el fútbol es una gran mentira, yo vengo a robar. Y se sienten mercenarios y eso, el amor hacia el deporte que se transmite, es un amor devaluado y, bueno, luego juegan muy bien, ¿eh? También, ¿eh? O sea, que también no es todo tan sencillo, pero... Pero, bueno, es otra forma de vivirlo también. Pero tú notas en el campo a alguno y dices, este creo que está aquí... Notas la implicación de un futbolista. No me refiero a un compañero tuyo, sino... Bueno, pero yo lo he vivido con compañeros, yo lo he vivido, lo he vivido y sé las cosas que se dicen y sé muchas veces la gente cómo vive su profesión. O sea, hay de todo, hay todo tipo de personalidades. ¿Sabes? Que yo solo por ver en la tele identifique esas cosas... Bueno, bueno, puedes ver cosas, pero eso ya tienes que adivinar un poco. Un poco de desgana o de... Sí, sí, bueno, no sé, luego que luego hay gente que es muy profesional y lo vive con mucha pasión, o sea, que hay muchas formas de vivirlo, ¿no? Pero sí que hay otros deportistas de otras profesiones que a veces me han transmitido como un amor, ¿sabes? Por lo que hacen que decía yo, joder, qué pasada, ¿sabes? De esto se puede aprender mucho. En el fútbol también lo ves, pero a veces por todo eso, a veces se atenúa un poco, yo creo. O sea, porque aunque no tengas ganas hay dinero. Si no tienes ganas y no hay dinero, pues te vas a casa, ¿no? Sí, 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 sí. Un poco es eso, ¿no? Al final nosotros estamos en ese camino, ¿no? Y claro, las que llevamos más tiempo, pues igual hemos vivido otras cosas, ¿no? Hay cosas que hay gente que llega ahora y ya lo tiene, ¿no? Pues igual lo que decís de detalles, ¿no? Como de la ropa, tal, ¿no? Ese tipo de detalles de que te tengan la ropa limpia, ahora ya ni te das cuenta, ¿no? O de los recursos que tienes, de que te puedan calcular los kilómetros que haces, cosas tan sencillas que ahora llegan y ya está ahí. Pero es como, no, 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 ha costado mucho llegar a ese punto. Y a veces eso es un poco, ese esfuerzo que ahora ya viene dado, ¿no? En ese sentido es un poco lo que dice él, que te conecta, ¿no? Te dice, vale, el deporte es esto, ¿no? O sea, con esfuerzo consigues cosas, a veces no, pero a veces sí consigues cosas, pero hay que esforzarse. Y a veces viene tanto dado, ¿no? Que es un poco ese miedo de cuando llegas a la profesionalización ya hay cosas que ya vienen dadas mucho más esto para que te centres, obviamente, en lo que es el rendimiento. Pero sí que es verdad que a mí por lo menos no me gustaría que ese valor, ¿no?, del esfuerzo y el sacrificio se perdiese. Entre vosotras dos hay varios años de diferencia, que son los años, los del boom, ¿no? Es decir, tú te has incorporado, has llegado a una fase en la que ya estaba mejor, eres consciente de que otras pues han tenido un deporte más, pues han tenido que hacer todo, que más amateur, ¿notas, os notáis de generaciones distintas en este aspecto? Bueno, a mí, yo, mi madre sobre todo siempre me ha inculcado. Mis padres han sido deportistas los dos. Pues mi madre fue nadadora, no se dedicó profesionalmente porque en aquel entonces no había dinero y menos para la natación y mi padre fue pelotario profesional, que él sí vivió de su deporte. Entonces, siempre me han dicho que hay deportes que son muy diferentes, que las cosas cuesta mucho conseguirlas y que solo con esfuerzo se consiguen. Entonces, yo esas cosas las tengo ya aprendidas porque mis padres me han enseñado y yo siempre he ido desde los 14 años al gimnasio. Mi madre me decía, Maggi, no vayas al gimnasio, vete con las amigas, igual es lo que tienes que hacer. Entonces, hombre, sí es verdad que para mí es lo normal entrar a un vestuario y ya que te limpien la ropa o yo qué sé, ya sí que se está normalizando esa situación. Pero es que yo he vivido también en clubes pequeños en el Santa Teresa de Badajoz que no teníamos nada. Viajábamos en autobús desde Badajoz hasta Barcelona 12 horas de noche dormidas en el pasillo del autobús con una colchoneta. Entonces, eso sí que me lo agradezco yo a mí misma el haber vivido diferentes fases en un atleta y campeón de liga. Luego me fui a un Santa Teresa que luchábamos por no descender, aunque hicimos una buena campaña. Entonces, he estado un poquito en todas las situaciones. He sabido lo que es tenerlo todo, todo lo posible, en un club de élite y referente en el fútbol español y lo que es no tener nada. Entonces, bueno, sí que he vivido de todo. Había por ahí una pregunta. Y una pregunta de confirmación. O sea, yo quisiera preguntaros si vosotros os ha respetado, si se respeta en vuestra vida, ahora o seguramente más que antes, cuando vivís en el fútbol, vuestro deseo de salir o salíais a pasear. Bueno, yo a mi hermano lo he visto en la playa, lo he visto también a otros jugadores en la playa y que se os respeta en el sentido que no os molestan. Pienso, aquí se os molesta menos que puede ser como otros jugadores ídolos que hay por ahí que no pueden salir de su gueto, como yo, pues puedes ver que viven en urbanizaciones que no salen. Vosotros podéis salir tranquilamente a la calle y nadie os molesta en vuestra vida normal. O también tenéis personas que van a preguntar las cosas y los dejan, como decía Xavi Alonso, Miquel, que va gente ahí a... que no te dejan vivir, ¿no? Y luego también una pregunta que parece, la gente, los jugadores que vienen de fuera, se encuentran aquí en la ciudad también agradablemente, de que no les molestan, pueden salir o no salen de sus casas, de su vida, esa vida que no sé qué hacen después del fútbol. Bueno, no sé, a mí ahora mucha gente no me conoce, la verdad. O sea, yo ando súper tranquilo ahora, perdón, no me conoce ni Cristo. O sea, no, ni Cristo, algunos sí, pero yo ando súper tranquilo ahora. En su día, bueno, pues... Pero aquí la gente es muy respetuosa. En algún momento cuando íbamos mal, alguna te caía. Alguna de paquete, tal, alguna te caía. Pero bueno, ahora súper tranquilo. Y en su día, pues bueno, aquí yo creo que hay en otros sitios que... Pues no sé, yo por ejemplo en Tenerife, y eso que viví muy tranquilo también, pero bueno, hay sitios más calientes que la gente... Pero bueno, la gente es muy respetuosa. Y aquí es súper respetuosa. Yo creo que súper bien. O sea, no nos podemos quejar. Sí, estoy de acuerdo con él. Al final yo creo que aquí, pues bueno, lo quipuzcoa no es solo lo malo que dicen, que somos muy así, pues bueno, a nosotros nos viene bien, porque la gente también, pues en ese sentido es muy respetuosa, viene con mucho respeto y normalmente no... A ver si hay alguno que te puede dar una chapa de la leche, pues hay gente para todo, pero bueno, normalmente lo normal no es eso. Pero en esos momentos también a veces... Bueno, yo no te quiero interrumpir, pero digo, en esos momentos que uno que te coge y yo a veces me acuerdo que... O sea, de repente estaba con los amigos, me ponía a hablar con uno, empezaba tal, mis amigos seguían, se iban ya tres o cuatro bares y yo he llevado una hora. O sea, como me decían mis amigos, oye tío, tampoco tienes que quedar bien contigo, tío. O sea, mándale a la mierda. ¿Sabes? Que te está ahí hablando de cómo jugaría él, qué te falta, tal, el día que sales con tus amigos de sábado. O sea, que aprendes también a veces a decir, bueno... Sí, que me llaman, tal, y... Luego hay técnicas para escaparte, pero sí, es verdad. Normalmente el día a día o la playa o lo que sea, para sacar una foto es muy normal. O sea, vivimos muy, muy tranquilos. Yo creo que incluso cuando ya bajamos de aquí hacia abajo normalmente o a jugar otros partidos sin ser nuestros aficionados, nos respetamos bastante menos que aquí la nuestra seguramente. Entonces, vivimos muy tranquilos, ¿no? Yo creo que sí. Yo por lo menos sí. ¿Y a los pobres extranjeros que vienen y ya se adaptan a la ciudad? ¿Qué tal? Hay de todo, hay de todo. Hay algunos que se adaptan bien, otros que mal, pero normalmente lo que nos dicen o lo que esto es... A mí sobre todo lo que más me llama la atención es que dicen que es una ciudad muy, muy segura. O sea, claro, te vienen gente de cualquier sitio de México, de otras ciudades, de otros países, y para ellos aquí andar a las 12 de la noche paseando por la concha es un lujo porque en cualquier sitio para las 8 o 9 tienes que estar en casa porque ya, bueno, o te vienen a robar o te secuestran o hay que ir muy lejos para escuchar esas cosas que a ellos les han pasado. Entonces, la seguridad sobre todo es para mucha gente muy importante a la hora de traer a la familia, estar tranquilos y vivir aquí. Y eso te lleva luego a rendir mejor porque estás más tranquilo, tu familia está bien y, bueno, todas esas cosas son muy importantes a la hora de elegir la ciudad y el equipo. Hay una anécdota que cuenta lo de los extranjeros que voy a contar porque me parece muy gracioso y siempre la solemos... Bueno, cuando vino Li Chun So, hicimos una cena, no sé si era Día de San Sebastián o algo así, y él salió muy eufórico con unas gafas muy de rockero o tal, y de repente, bueno, estábamos en un bar, tal... ¿Dónde está Li Chun? En lo viejo, ¿eh? Yo no sé, ya te digo, San Sebastián o... Y de repente, no sé con qué compañero, se había metido por la ICATS, Kale, que estaba llena de gente y, bueno, lo estaban manteando. O sea, lo estaban llevando como un... O sea, ya sabes, no se podía pasar casi, lo estaban llevando entre manos por arriba y él, ya te digo, estaba muy eufórico y tal y como... Y, bueno, una noche interesante porque, bueno, Li Chun... Evidentemente, el impacto cultural de Li Chun era mayor que el de otros jugadores, ¿no? Que es un caso que era extranjero con todas las de la ley. Y, bueno, siempre me ha venido ahora la escena aquella porque siempre la recordamos, ¿no? ¿Dónde estáis? Se lo cuentan y... Sí, hola. Si hablamos de la parte de la vida fuera del fútbol, ¿qué se pasa cuando un jugador está lesionado? Cuando está parte de un grupo, que ve el campo muy lejos y que es un tiempo de duda, me imagino. Va para mí, ¿no? Sí. Que no sé exactamente lo que ha pasado en su cariño. Vale, yo he estado lesionado, me retiré por eso. No sé, yo lo veo, me lo tomaba muy día a día, ¿no? Es decir, ¿qué tengo que hacer hoy para recuperarme? Me metía en ese bucle y yo creo que en Zubieta y en casa estaba tranquilo, ¿no? Luego es verdad que quizás lo más difícil es cuando estás en la calle y la gente te viene a preguntar, que es un gesto muy bonito el que sé esto, pero claro, no desconectas, ¿no? Entonces, lo que puede ser un día de trabajo y luego ir a casa y estar tranquilo, desconectado o pasear por la calle es lo que a mí se me hacía un poco más duro porque no desconectaba, ¿no? Entonces, era 24 horas, la lesión, la lesión, la lesión, la lesión. Entonces, es lo que más me costaba gestionar. Pero lo demás, sí que es verdad que cuando te lesionas, pues es duro porque quieres volver cuanto antes, quieres adelantar plazos, te metes mucha presión a ti, a los de al lado y bueno, pues según en qué momento estés de tu profesión, igual necesitas renovar un contrato, tienes que esto y tienes esa presión de tener que jugar. Bueno, luego hay mil casos, ¿no? Pero bueno, ya es también cosa de cómo es cada uno y cómo se lo toma y las circunstancias, como todo. Sí, luego a veces, como también el misterio, a veces que surge, a veces en, oye, ¿cómo este no está bien, no? O cuando alguna lesión se alarga, ¿no? Porque a veces los diagnósticos no son tan sencillos. O sea, hay lesiones que sí que, esto que se sienten obligados los cuerpos médicos de decir tres semanas, tal. O sea, está claro que las lesiones no son matemáticas y muchas veces hay como una obligación de hacer diagnósticos muy precisos y una gran urgencia por parte del entorno de, o sea, ¿por qué no está ya bien? Incompetente el médico, incompetente tal, ¿qué hace? Sale a la noche, por eso no se cura. O sea, se generan ahí unos esto, cuando el cuerpo a veces reacciona mal y lo de las lesiones no es fácil, ¿no? O sea, este se lesiona siempre, ¿por qué, no? O sea, hay profesionales trabajando, pero luego el entorno, o sea, a veces se genera como un, ¿qué pasa realmente, no? Luego la presión, yo creo que la primera pregunta que haríamos todos, uno se lesiona y dice, ¿cuánto tiempo? O sea, yo creo que, hasta yo preguntaba. O sea, ¿esto cuánto es? O sea, te da igual lo que tienes, ¿cuánto tiempo es? Pero es difícil. Tres meses y un día, vale, estaré para el Betis, no sé qué, hostia. Claro, el periodista te diría, ¿para qué partido estás? Y ya te ponen, estará para el Betis dentro de cuatro meses, hostia. Y claro, ya, si te pasabas, ya, médico malo, este no se cuida, este no se... Y bueno, pues a veces eso, bueno, pesa, ¿no? Eso pesa. Eso, claro. Una cosita, sí, no, vosotras, que igual no tenéis toda esta presión, pero, por ejemplo, me está acordando de la final de la Copa, ¿no? Y ayer, por ejemplo, la semifinal contra el Mirandés, y hoy leo muchos comentarios de, bueno, es que es un equipo joven, que no se ha visto en estas, y entonces han tenido esta presión de la semifinal de la Copa. Vosotras tampoco seguramente habéis estado nunca en un partido de esa dimensión, con tanta gente, ¿cómo se prepara alguien para soportar esa presión? ¿Cómo lo...? ¿Eso se entrena o más o menos sale intuitivamente a afrontar eso? ¿O te comes mucho la cabeza y te pesa? Yo no recuerdo haberme comido mucho la cabeza, pero creo que sí, porque caí enferma y no pude jugar la final, así que... Entonces, no, pero sí que son días, sobre todo la semana previa, que se palpa algo diferente en el vestuario, es una final, además, nosotros pocas hemos jugado situaciones así de semifinales, finales, a no ser que te haya pillado alguna convocatoria con las elecciones inferiores de España. Son días diferentes. Entonces, bueno, y uniéndolo también a la pregunta que ha hecho el señor ahora, nunca es bueno, nunca, cuando te lesionas, nunca dices, joder, qué bien me ha pillado esta lesión o qué bien que me he puesto enferma porque ahora justo me viene súper bien. Nunca es buen momento. Cuando te lesionas, joder, justo viene el derbi o, joder, justo una convocatoria con la selección o justo mi periodo vacacional, ahora voy a tener que recuperarme en vacaciones. Entonces, es algo también a destacar que nunca dices, guau, qué bien, me viene bien estar lesionado ahora mismo y voy a llevarlo de la mejor forma posible. Entonces, bueno, me imagino que la presión también juega parte de las lesiones y que puede ser un motivo muy a tener en cuenta de todas las lesiones, enfermedades y demás. ¿Tú qué experiencia tienes con esto, Manu? ¿De lesiones? Sí, o depresión. Yo de lesiones toco madera porque he tenido muchísima suerte. Nunca he tenido… Uf, toco mucha madera, ¿eh? Nunca he tenido lesiones largas. Cosas, pues eso, habituales, que sí, tobillos y cosas así. Y de la presión, pues he estado en varias finales y pues vas aprendiendo con los años. O sea, cuantas más experiencias tengas, pues obviamente mejor, ¿no? Y yo lo que siempre he vivido, ¿no? Bueno, siempre he vivido, perdón. Por ejemplo, esta vez que el equipo joven, la mayoría era la primera final, la mía creo que era la quinta o la sexta, no me acuerdo ya, no sé, quinta o sí. Y es que me sentía reflejada totalmente y dices, bueno, pues a ver cómo puedo ayudar, ¿no? De qué puedo decir, qué… Es verdad que tuvimos preparación mental, ¿no? Porque intentas prever las acciones. Es verdad que la posición era clara, no éramos favoritas. Entonces quizás era más fácil de preparar porque lo que te ibas a encontrar seguramente era un equipo que a priori, pues encima nos la habíamos encontrado la semana anterior y nos habían ganado aquí súper fácil. Encima nos celebraron la liga en nuestra cara en Zubieta. Fue así, o sea, además fue así que al final dices, jo, vaya palo, ¿no? Verles encima aquí, es que encima en una semana pueden celebrarte en tu cara también la copa, ¿no? Y pues dices, o mira, o puedes estar dándole vueltas a eso todo el rato a que como me celebren la copa también en la cara, ya no sé qué hago, ¿no? O puedes decir, bueno, pues es que no hay nada que perder. Es que es todo ganar, todo, absolutamente todo ganar, todo ganar. Y eso, pues es más fácil de preparar. Salir así en tromba con todo para ganar y nada que perder es mucho más fácil que… Esa postura creo que es mucho más fácil que la otra, ¿eh? Y tú notabas en esa semana previa a tus compañeras más jóvenes e inexpertas, un poco raras, un poco haciendo, no sé, descentradas. Bueno, inexpertas, yo no soy una experta, también te digo, yo mis nervios los tenía, mis comeduras de cabeza también, ¿no? Todo, todo, todo. Lo que sí que notas es que cada uno, ahí sí que está cada uno pensando en voy a estar lo mejor posible, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es exactamente? O sea, hay una concentración máxima. Yo creo que cuando preparas un escenario así, que sabíamos que iba a venir muchísima afición, que no es algo habitual en nosotras, ¿no? Hubo recibimiento, no tanto como ayer aquí con los chicos, ¿no? Pero sí que hubo gente. Yo recuerdo ese… A mí me sorprendió, fue… Me emocioné y dije yo, uff, echa un poco aquí ya en el bus porque como llega el vestuario así, no sé qué voy a hacer. Y fue súper emocionante. Y eso pues son cosas que intentas prever, pero luego ya la práctica es otra cosa. Puedes teorizar todo lo que quieras y puedes decir, sí, hay que hacer esto, 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 y eso es lo bonito del fútbol. Que por mucho que cada uno te diga, esto es así, te vas a encontrar esto y hay que hacer esto y tal. O sea, luego ya emocionalmente no es tan fácil. ¿Y te ha subido en el ver a la gente a ir al recibimiento? Digo, porque ahora se habla que, claro, también es una presión con el recibimiento de ayer, que sí, también eso te puede impresionar y ponerte más nervioso. Sí, es lo que te digo, que al final puedes teorizar, pero cada persona es un mundo. Bueno, yo te digo que cuando vi ese recibimiento en nuestra final de copa, yo me emocioné en ese momento en el bus y dije, mejor échalo ahora, no lo guardes. Y lo eché ahí, lo eché, son las largas mías, no que eché ahí. Sí, no, no, me puse esto, pero dices, buah, ¿no? Pero bueno, intenté centrarme porque si te pones a decir, buah, cuánta gente, no sé qué, pues me pongo mucho más nerviosa. Que no me suelo poner mucho, pero sí. Y bueno, cada uno, cada persona es un mundo. Muy bien, hay más preguntas, comentarios. Sí, aquí hay. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, me gustaría preguntar a las chicas, cuando erais niñas, me imagino que jugabais al fútbol y jugabais muy bien para jugar ahora en primera división en la élite de fútbol nacional, y seríais unas niñas que jugabais estupendamente al fútbol, muy bien en esa época. Y sí, ¿qué sentíais, si os sentíais especiales por eso, por dedicaros de niñas al fútbol y jugabais muy bien? ¿Cómo lo vivíais y qué referentes teníais, qué ídolos? Ídolas, la palabra, como es un poco que no existe en femenino, ¿no? Es cosa del lenguaje, solo existe ídolo. Como tampoco existe genia, es genio. Bueno, ¿qué ídolos teníais que me imagino que eran futbolistas masculinos? Porque en esa época, pues no, prácticamente no se conocían mucho las futbolistas femeninas. Eso, ¿y cómo lo vivíais, cómo lo sentíais en la infancia? Bueno, yo lo que más recuerdo es en los recreos, ¿no? Pues como cualquier niña, pues jugabas a lo que te apetecía. O sea, pues yo era la única que jugaba con los chicos a fútbol. Y quizás sí que había momentos, ¿no? Que te sentías un poco desplazada, ¿no? Porque estabas siempre con los chicos, pero es que no era por chico o chica. Era porque jugaban a fútbol y yo quería jugar a fútbol. Punto. No había nada más, ¿no? Y en ese sentido especial, especial no, diferente quizás, porque yo, por ejemplo, sí que veía niñas que sí que querían jugar y era como un poco de, ¿no? Que quizás no se atrevían por, es que mis amigas no juegan, a ver qué van a pensar. No sé, en ese sentido, pues en mi caso, no sé por qué, a mí me daba igual lo que pensasen mis amigas, mis amigos. A mí me apetecía jugar, yo jugaba y un poco se fueron dando, pues seguí, seguí, seguí. Y bueno, hasta que ya pues empecé a jugar en un club y demás, ¿no? Y ídolos, pues yo no he tenido así en especial ningún jugador, pero sí que lo que veía era fútbol masculino, porque ni conocía fútbol femenino cuando era pequeña. Absolutamente nada de más, porque en mi ciudad tampoco hay un equipo en primera división, no ha habido. Entonces no tenía referentes, ¿no? De decir, no, que este equipo juega en primera, no, que alguien te lleve y te diga, conócelo, ¿no? Aquí en Donosti está la Real y puedes llevar a tus hijos y dice, mira, esto es primera división de chicas, ¿no? Si te gusta, pues para que veas, tal, ¿no? Yo en mi ciudad no tenía eso. Entonces me quedaba lejos lo de verlo y por la tele difícil también en esa época. Entonces pues un poco, pues sí, lo que dices, referentes masculinos, pero no tenía nadie, la verdad que no tenía nadie esto, ¿no? Bueno, yo empecé también con chicos, no iba a ser de otra forma, porque me llevaba bien con ellos, porque era con los que me divertía jugando, yo con un balón pues era feliz. Y como anécdota también, pues os voy a contar que mi padre me lo contó hace no muchos años, un par de años o tres. Me decía, joe, Maggi, cuando tú eras niña con ocho o nueve años y ibas a jugar a fútbol siete, un equipo contra otro, todos chicos y estabas tú, los padres del equipo contrario, claro, porque los de mi equipo ya, los padres ya estaban acostumbrados a tenerme en el equipo, pues que llegaban y decían, ah, una chica jugando, ah, una chica, y pasaban diez minutos, joe, pues la chica, pues juega bien, ah, una chica, y acaba el partido, haces, pues eso, pues al final jugabas bien, ¿no? Por eso estás aquí y acababan los padres, pues eso, pues joder la chica que nos ha jodido. Y no, es verdad, así sigue estando la sociedad, al principio nos impacta, nos extraña, cada vez menos porque lo hemos normalizado mucho entre todos, pero eso que sorprendía y que al final los padres también eran competitivos y querían que sus hijos ganasen y mucho menos que fuesen derrotados por una chica, ¿no? Entonces, bueno, eso, como simple anécdota. En cuanto a los ídolos, tampoco, yo me gustaba a mí jugar, el resto me daba igual, veía partidos por la tele, sí, porque el fútbol también me gustaba, pero yo quería jugar yo. Y sí es verdad que tuve la suerte porque mi madre fue profesora de IBEF y, claro, todas las jugadoras del Athletic, muchas de ellas, Iraya Iturregui, Erika, yo qué sé, no sé, no sé ni quién más estudiaron IBEF. Entonces, yo me acuerdo cómo me traía las típicas fotos firmadas, que ahora tenemos todos firmadas, me las traía mi madre y decía, joder, qué guay, pues resulta anecdótico también que acabé compartiendo vestuario con ellas, pues, diez años más tarde. Entonces, bueno, sin más. Muy bien, pues lo dejamos aquí entonces. Es que recasco de noi, va de sube yerevai, veres aquí, eta urrenarte. Es que recasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!